Hola niños y niñas, es un placer estar una nueva vez más con ustedes para poder aprender mucho de nuestras clases. Mi nombre es Carlos Javier Pineda, docente del municipio de Tabla B, departamento de Comayagua. Vamos a seguir viendo la temática relación de equilibrio en los ecosistemas. Una temática muy importante para cada uno de nosotros para poder aprender a vivir en ese equilibrio que necesitamos dentro de un ecosistema. Vamos a comenzar recordando que es un ecosistema. Un ecosistema es el conjunto formado por un lugar y todos los seres vivos que habitan en él, así como por las relaciones que se establecen entre todos ellos. Las diferentes especies que habitan un determinado ecosistema dependen unas de otras para sobrevivir. Si se diese una situación de alteración entre dichas relaciones o incluso la desaparición de una de las más especies que conforman el ecosistema, este sufriría grandes cambios en su estructura, perdiéndose así el equilibrio ecológico. Y es que muchas veces nosotros como planeta experimentamos ese desequilibrio, ¿verdad? Y a veces por causa de nosotros mismos los seres humanos. Seguiremos viendo como temática de su tema de la relación en equilibrio en el ecosistema, las relaciones interespecíficas entre los seres vivos. Usted puede hacer anotación en su cuaderno de ciencias naturales de este concepto muy importante. En biología, una relación interespecífica es la interacción que tiene lugar en una comunidad entre dos individuos o más de sus especies diferentes dentro de un ecosistema. Las relaciones interespecíficas son relaciones ambientales que se establecen entre los organismos de la biocenesis. Ya ustedes vamos a ir aprendiendo por qué estos tipos de relación. Sé que en otra clase anterior ya los pudieron enumerar, pero es necesario que ustedes puedan comprender para qué sirve cada uno de estos tipos de relaciones. Tipos de relaciones interespecíficas entre los seres vivos. Tenemos las reacciones homotípicas, donde ambas especies se benefician y ninguna se perjudica. Como número uno, tenemos el efecto de grupo beneficioso para la población porque se produce en pequeñas poblaciones. Pero también tenemos el efecto de masa, que muchas veces es perjudicial para la población, sea en poblaciones muy pobladas. Ya ustedes pueden observar la imagen que nos trae la diapositiva. Tenemos también las reacciones heterotípicas, que es la simbiosis o beneficio mutuo. Como número uno, tenemos mutualismo. El mutualismo es la asociación constituida por dos o más individuos de distintas especies, llamados consortes para beneficiarse mutualmente. Por ejemplo, las garcias bolleras se alimentan de los parásitos de los bovinos, beneficiándose ambos. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos ese tema de la garza bollera? Ah, muy bien, yo sé que ustedes son muy atentos. Como número dos, tenemos cooperación. Las relaciones entre los distintos individuos presentes en un medio determinado vienen condicionadas, principalmente por factores de tipo físico y químico. Al ser su hábitat, generalmente el agua, donde suelen formar parte del plácton, o sea que se permanecen fijos a un sustrato, no pudiendo desplazarse de un lugar a otro para buscar alimento. Por eso debe haber una cooperación dentro del ecosistema. Tenemos la foresia, que la foresia es la relación que existe entre dos especies cuando una es transportada pasivamente por otra. Por ejemplo, la asociación entre el pez rémora y el tiburón. Como siguiente relación tenemos inquilinismo. Muchos animales y vegetales utilizan a otros organismos como refugio, soporte o abrigo. Ejemplos son los árboles, los mil pies, las arañas, insectos. Estos viven debajo de la corteza a punto de desprenderse. Los pájaros viven en las copas de los árboles. Ustedes pueden observar en cada imagen que contienen las diapositivas. Tenemos también la tanotocrosis, que consiste en el aprovechamiento que realiza una especie de restos, excrementos, esqueletos o caráveres de otra especie con el fin de protegerse o de servirse a ellos como herramienta. Y como ejemplo tenemos el cangrejo ermitaño. Y tenemos la epibiosis, que es la relación que se da entre dos organismos cuando uno vive sobre el otro. Por ejemplo, las plantas epífitas, que tienen como sustrato otras plantas y los moluscos sobre los que viven más invertebrados. También tenemos la catibiosis, que es una de las especies que se beneficia y la otra se perjudica o ambas se perjudican. Podemos decir que también serían por las relaciones negativas. Y tenemos el amancialismo. Es la interacción biológica que se produce cuando un organismo se ve perjudicado en la relación y el otro no. El cual experimentan mucha alteración. Es decir, la relación resulta neutra. Un ejemplo de esto son algunos árboles de la selva amazónica de gran tamaño que impide la llegada de la luz solar a las hierbas que se encuentran a ras del suelo. Y tenemos como siguiente parasitismo, que es una interacción biológica entre organismos de diferentes especies, animales, en la que una especie es el huésped, ve disminuida su actitud biológica en esta relación. No se vea el caso de que el hospedador salga beneficiado y la otra es el parásito. Se beneficia de la relación, lo que se traduce en una mejor actitud reproductiva. Aquí podemos recordar la pulga, que sería el huésped, ¿verdad? Y tenemos el perro, que sería el hospedador. En conclusión, un ecosistema está formado por el medio físico, las comunidades de los seres vivos que lo habitan y las relaciones que se dan entre todos ellos. Las diferentes especies que habitan un determinado ecosistema dependen unas de otras para sobrevivir. En biología, una relación interespecífica es la interacción que tiene lugar en una comunidad entre dos individuos o más especies diferentes dentro de un ecosistema. Asignación de tareas Observemos y pongamos mucha atención a los que se nos asignará en esta ocasión. Podemos abrir nuestro libro Cuaderno de Ciencias Naturales para poderla apuntar. Complete cada oración escribiendo sobre la línea correspondiente la respuesta verdadera, ¿verdad? Ahí se le da en lista unos tipos de oraciones y en cada línea nosotros vamos a escribir lo que corresponde. Por ejemplo, tenemos número uno, una enredadera que se ahiere a un árbol para quitarle la luz. Es un caso de que nosotros vimos anteriormente qué tipo era ese y es el amencialismo, ¿verdad? Número dos, un pájaro caza insectos para obtener alimento y así poder sobrevivir. Es una relación de... Ah, muy bien, ustedes sobre la línea va a escribir qué tipo de relación es. Número tres, las abejas necesitan de las flores para obtener su néctar y las flores necesitan de las abejas para reproducirse. Es una relación de... Muy bien, ahí está la línea, ustedes lo van a escribir. Como número cuatro, la hiena y el león. Línea por las mismas presas. Les vamos a regalar la última. Sería la hiena y el león compiten por el alimento y por las mismas presas. Así que niños y niñas, recordemos que queremos estudiando en casa. Usemos todas las medidas de bioseguridad necesarias. Nos salgamos si no es necesario para poder enfrentar lo del COVID-19. Hasta la próxima. ¡Gracias!